Oye, pero yo sé que tú eres nativo de San Pedro, seré 23, pero tú amas lo verde. El trato que tú vas a conseguir aquí. No, pero tú eres trillito. No, 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 mentira. Tú dabas la vida aquí. Sí, ¿cómo la doy aquí? Pero está bien, pero tú sigue siendo trillita, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí, yo con trillita. ¿Vos no la sabía? ¿Estás mirando tan la puerta? Yo mirando. Yo soy yo tocando ese hombre para hablar de tu vida. Pues así es el diablo también. No me lo reprende, lo señor. Así es mi mujer, así es mi mujer. Es de nadie que está hablando de él a través de él. Oye, ni café, ni té, nada.